Hola, soy Pamela y les quiero contar cómo me pude arreglar. Empecemos. Mi mamá es de Venezuela y mi papá es de México. Llegaron a América para una mejor vida, pero ilegales. Todo era muy duro para nosotros hasta que conocí a la abogada Alejandra y nos arregló. Te voy a contar cómo tú también te puedes arreglar.